En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta Se adapta Me dice No quiero que termines Es un misterio pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta A mí me gusta